Y hola que tal campeones, mi nombre es Sample47 y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos hoy les traigo un video especial, digo especial porque es un video muy buscado por los jugadores de dos dedos que buscan empezar a jugar a tres dedos pero no consiguen buenas opciones ya que no todos les explica la manera correcta como se debe usar un hook a tres dedos. Yo hoy te voy a enseñar como armar un hook a tres dedos y una forma que se te haga fácil y cómoda de usarlo. Más allá de eso también que sea eficaz a la hora de accionar los botones ya que si tenemos bien distribuidos los botones vamos a poder sacarle 100% a ese hook, movilizarnos, precisar al enemigo, todo eso. Entonces empezamos, vamos aquí en configuración, yo en este caso voy a hacer el hook de a tres dedos en el modo VR. Aquí pueden ver que este es mi hook personal, yo recomiendo que si van a empezar a editar este hook a tres dedos si ustedes son jugadores a dos dedos y quieren empezar a tres dedos, no toquen el principal, vayan aquí en dice configuración de nube y se vayan a la configuración de nube 2. Seleccionan de esa manera no van a tocar para nada el primero que vendría siendo el principal, el que utilizan ustedes y de tal manera que si ustedes no se acostumbran todavía al hook a tres dedos, ustedes cambian y se vayan al principal, le dan guardar y usar, si me entiende. Entonces para empezar a editar su hook a tres dedos, vayan a la configuración de nube 2 y aquí empiezan a hacer sus configuraciones. Ok, en mi caso voy a utilizar el hook a dos dedos que yo creé, de hecho hice un video referente a este hook que ustedes ven donde explico cada posición de estos botones, ya que cada posición es importante, ok? Así que cuando termines de ver todo el video completo, te invito a que veas el video de hook a dos dedos para que entiendas cada posición de estos botones, ya que te va a servir muchísimo. Ok, atento aquí chicos, vamos a crear un conjunto de botones, ok? Este conjunto de botones va a estar hecho entre 2, 3 y 4 botones y vamos a tener dos conjuntos a escoger. Eso va a depender de tu jugabilidad, explico. Si tú eres una persona que eres full rush, eres más de enfrentamientos cortos, eres más de ataque, yo te voy a recomendar el hook de movilidad. El hook de movilidad consiste en dos botones que vendría siendo el de agacharse y el de saltar. Toma nota de eso, ok? Ahora, si tú eres una persona que eres más táctico, juegas a largas distancias y que la movilidad no es tu prioridad, yo te voy a recomendar el hook de precisión, que vendrían siendo los dos botones de disparos que ustedes ven aquí. Entonces ya saben, tenemos aquí ya dos conjuntos, vendría siendo el de movilidad que vienen siendo estos dos y el de precisión que vienen siendo estos dos. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar o desarmar este hook para empezar a armar el hook a tres dedos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, chicos, es limpiar este espacio de aquí, ya que vamos a usar el dedo izquierdo para darle de tarea esos conjuntos que vamos a utilizar. Ahora, muchos dirán, ¿por qué el dedo izquierdo y no el dedo derecho? O sea, ¿por qué posicionarlos aquí y no posicionarlos del lado derecho? Bueno, si usted puede notar, tenemos la gran mayoría de botones en el lado derecho. O sea, la gran mayoría de botones los hace de tarea el pulgar derecho. Entonces, si ponemos más botones de este lado, lo que vamos a hacer es saturar más los dedos, ¿no? De la mano derecha. Entonces, tenemos que equilibrar eso para que sea más eficaz nuestra función con cada botón, ¿ok? Por eso es que yo recomiendo el lado izquierdo. Lo primero que vamos a hacer es armar el conjunto de movilidad. Entonces, pasamos primero el de agacharse, luego el de saltar. Yo lo voy a poner, o sea, yo recomiendo que ustedes lo pongan primero el de saltar, luego el de agacharse de una manera horizontal. Ahora, esa es recomendación. Si ustedes quieren poner primero el de saltar y luego el de agacharse, ustedes lo ponen. Si ustedes quieren ponerlo en diagonal, en vertical, ustedes lo ponen. Pero yo lo recomiendo así. Ya ustedes aquí lo acomodan, acomodan el tamaño dependiendo de su comodidad. Y de esa manera, el pulgar derecho va a quedar más libre de hacer la tarea de movilizarse. Que vendría siendo agacharse y saltar, ¿no? Entonces, vas a poder mover la cámara y moverte con el dedo izquierdo. Y vas a poder notar el cambio que vas a ver que te vas a movilizar mucho más rápido. Vas a ir al punto a donde quieres deslizarte. Cabe destacar que vas a tener la misma precisión, el mismo disparo. Aquí no es que vas a ganar un poco más de precisión, ¿no? Vas a tener lo mismo como si jugaras a dos dedos. Pero sí vas a aumentar un poco esa movilidad. Ahora, si quieres aumentarle un poco más de botones al conjunto. Puedes aumentarle el botón de la mira o el botón de acostarse. Que esto lo hace el pulgar izquierdo. Puedes pasar el de la mira para arriba. Para que lo haga de tarea el dedo izquierdo. Más adelante le puedes pasar también el de agacharse. Para que lo haga el dedo izquierdo. De esa manera libras más los pulgares de hacer tareas. Y vas a ser un poco más rápido, ¿no? Y más eficaz a la hora de accionar los botones. Pero esto, como le digo, ya esto sería algo avanzado. Ya que son cuatro tareas que debes hacer. Como te digo, esto va a ser dependiendo de tu comodidad. Tú lo vas a posicionar como a ti se te haga cómodo. Le aumenta las escalas, el tamaño. Todo dependiendo de tu dedo a la mejor forma que se adapte. Pero mientras, de esa manera sería la forma correcta que juegues a tres dedos en movilidad. Ahora, si tú eres un jugador que te gusta hacer más daño. Juega más a larga distancia con sniper. Y la movilidad no es tu prioridad, ¿no? Yo te recomiendo el hook de precisión. Vamos a armar el hook de precisión. Pasamos estos botoncitos de nuevo a donde estaba. Y pasamos los botones de disparo al lado izquierdo. Que vendría siendo el conjunto de dos botones de precisión, ¿no? Lo mismo, si tú quieres ponerlo en diagonal, este primero acá. En vertical, eso depende de ti. Yo lo recomiendo así. Le aumenta la escala a tu gusto. Eso es ya a gusto de cada quien. Y sería de esta manera, ¿no? Con el pulgar te vas a movilizar. Y con el dedo índice izquierdo vas a accionar y disparar. De esta manera vas a obtener una cámara más libre y precisar más tu objetivo, ¿no? Y ahora, estos dos botones que están aquí ya no deberían de estar ahí. Ya que no nos va a valer de que nosotros disparemos y usemos el mismo dedo izquierdo. Porque vamos a enredarnos, ¿no? Eso va a ser un poco complicado. Por eso es que lo van a mover estos dos botones. No, este puede quedar aquí. El botón de la mira. Ya que así vas a poder hacer un Q-Scope. Que es lo que le había explicado. Un disparo y apuntado rápido. Y el de acostarse lo pueden dejar ahí o poner aquí. En cualquier lado, con tal que pueden hacer un dropshot. Disparar, acostarse a la vez sin soltar el botón de disparo. Eso consiste el dropshot. Este sería la forma ideal de tener un HUD a tres dedos en versión precisión, ¿no? En lo personal, yo usé este HUD cuando empecé a jugar a tres dedos. Me adapté más fácil a este. Ya que en este nada más solo hago un toque. O sea, yo me movilizo, me muevo. Solo hago un toque cuando veo a un enemigo y lo preciso más. Causo más daño. Te adaptas mucho más rápido. Y con este fue que ya ustedes vieron, ¿no? Que en mi HUD de cuatro dedos yo lo tengo con estos dos botones de este lado. Y el de movilidad de este lado. Esto ya sería algo más avanzado cuando quieras pasar a cuatro dedos. Esa es mi forma de juego, ¿no? En la forma que yo lo tengo puesto. Los demás botones tal cual deberían de quedar. Ahora, si tú quieres añadirle un botón más a este conjunto. Yo te recomendaría que le añadas el de las clases. Ya que vas a ser un poco más preciso. Al lugar donde quieres que vayas las habilidades. Como el gancho, la barricada, los perros, qué sé yo. Vas a ser un poco más preciso. Vas a precisar y disparar el accionar el botón, ¿no? Esos son los tres botones que yo recomendaría. Hay gente que tiene este botón de tarea aquí. El botón de recarga. Yo lo veo innecesario que lo pongan de este lado. Sé que hay mucha gente que lo utiliza así. Yo creo que mejor reemplaza ese por otro botón. Que sí valga la pena. Y este déjalo ahí o en otro lado. Ya que deberíamos darle una mejor utilidad a los dedos índices. Y no poner esos botoncitos que estarían de más, ¿ok? Otro botoncito, ya no creo. Ya lo demás quedaría así. Entonces, ya saben chicos. Esto ya depende de ustedes. Cómo ustedes lo acomoden. Cómo ustedes se adapten a ese HUD que ustedes quieren armar. No busquen copiar el HUD de otra persona. Este HUD que está aquí, que ven ustedes. Más que todo lo he hecho para que se adapte a la mayoría de jugadores. Y que ustedes mismos lo puedan personalizar de una manera mucho más fácil y cómoda, ¿ok? Y bueno, nada chicos. Eso sería todo el video de hoy. Espero que te haya servido el video. Y si te sirvió, regálame tu poderoso like. Y comenta qué tal te pareció el video. Si tienes alguna duda, también no dudes en comentarlo. Yo estaré respondiendo. Comparte el video con tus amigos. Con ese compa que quiere jugar a 3D. Y no sabe cómo. Mándale este video. También le puede servir. Y bueno, yo me despido chicos. Será hasta un próximo video que nos veamos. Ya poco a poco iré subiendo más contenido más seguido. Ya que me estoy recuperando del COVID. Y uy, el perro. Y bueno, nada. Hasta aquí me despido. Gracias chicos por la atención. Y veré el video hasta el final. Bye. 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 Bye.